Bueno, si no puede ser, pues... ¡Ay, ahora! ¡Qué susto me ha estado! Lo dejamos y aquí estamos. Venga, rápido que te tienes que ir. Muy bien. Gracias por venir, al final lo hemos conseguido. Los que trabajamos en esto siempre conseguimos lo que nos proponemos y esto lo hemos demostrado ahora mismo. Así que adelante, Xavi, no quiero hablar más. Dime. ¿Quién eres? Explícanos el libro tan maravilloso que escribiste, que has escrito y al cual debemos leer todos. Exacto. Muy bien. Tienes uno también. Vale, pues... Adelante. Voy así rápido. Sí, al grano, exacto. El libro, pues bueno, después de estar 40 años en el oficio y ser papá de un primer hijo, tuve una segunda niña y decidí, ya que me apasionaba el oficio desde los 7 años, aunque pueda parecer extraño, a los 7 años ya decía que quería ser metre y me encantaba y estuve haciendo de metre a los 18 años en Inglaterra, me fui luego a Alemania y luego estuve inaugurando hoteles por el mundo, Jamaica, Bulgaria, Romania, México... Madre mía. Y quería... Bueno, una de las cosas que luego haciendo retrospectiva a los 40 vi que me había funcionado el oficio y me encantaba y me apasionaba. Entonces quise plasmarlo en estas páginas, ¿vale? Y poner un par de tips que a mí me habían ido muy bien, que era pues ser positivo, ser constante, estar ilusionado con lo que haces en la vida y quise ponerlo en estas 300 páginas, en estos 17 capítulos y al final no es un libro solo de hostelería, sí que habla dos capítulos, los habla de café, un capítulo habla del té, que lo escribió mi hermana y quise sobre todo poner esos pequeños tips que todos tenemos, que todos utilizamos, pero quise escribirlos, ¿no? Y decir que también en hostelería tienes que ser positivo, ¿vale? Tienes que estar trabajándote cada día, tienes que meditar, tienes que hacer retrospectivas, te tienes que cuidar, te tienes que alimentar bien, tienes que hacer ejercicio, ¿vale? No es solo para otros oficios, no es solo porque tengas que ser coach, tienes que hacer todas estas cosas, sino para ser un camarero y un muy buen camarero necesitas cuidarte y ser feliz, ¿no? Entonces quise apuntarlo todo esto y compartirlo, ¿no? Entonces, pues era un poquito, por ahí es la línea del libro, ¿vale? No le puedes llamar a autoayuda, no le puedes hablar que sea técnico de café. De hecho, ahora he vuelto a la Escuela Hostelería de Barcelona y a mis alumnos les digo que sí, que la técnica está muy bien, pero la técnica la que ahora está aprendiendo, ¿vale? Viene un gran amigo mío luego, Abel, que seguro que nos dirá más o menos lo mismo porque él es muy bueno técnicamente, pero sí que lo vas a aprender a hacer un cóctel, ¿no? Tardarás un día, dos, una semana, un mes, pero lo conseguirás, ¿vale? Lo que puede ser, lo que es toda la vida es ese aprendizaje de vida, de crecimiento personal y de ser feliz, ¿no? Y lo quise hacer porque no solo por las telías, sino para que luego al acabando el libro, pues también pongas ese granito de arena con la pareja, con los hijos, con tu amigo, que seas ese amigo simpático, ¿no? Y agradable, que te vayas a tomar una cerveza y no estés quejándote, ¿no? Exacto. No, no, es importantísimo porque todos los que están, bueno, casi todos los que nos acompañan, que trabajan en hostelería, saben que nos falta tiempo para nuestra familia. De hecho, fue uno de los motivos por los que yo escribí el mío para encontrar ese tiempo para dedicarse a la familia. Pero tú nos ayudas mucho con técnicas de, sí que es de autoayuda un poco, porque sí que pones muchísimas habilidades que se tienen que tener para poder trabajar después. Es decir, si no estamos bien, si no estamos felices, si no estamos con salud, no podemos trabajar. Por lo tanto, tú tocas este lado de la profesión que es muy importante porque nos cansamos mucho, nos machacamos mucho y nunca pensamos en nuestra salud ni en nosotros. Y como tú has dicho, si tú no eres feliz, no puedes hacer feliz a tu cliente. Eso es básico. Entonces, me parece excelente el libro y muy necesario. Y bueno, en cuanto te tengas que marchar, nos lo dices y si no, pues explícanos más cosas porque el libro está lleno de anécdotas vividas por él, pequeños cuentos. Eso me gustó mucho, las pequeñas historias que nos regalas de tu vida y de tu experiencia, nunca mejor dicho. Y la verdad es que yo los recomiendo mucho. Es para leerlo muy a poco a poco, para pensar todo lo que lees e interiorizarlo. Y en fin, yo la verdad es que me gustó mucho. Me sorprendió. Muchísimas gracias. Sí, al final, sí me ha pasado, de hecho, esta mañana justamente me ha sorprendido una ex, una que era de las duritas, ¿vale? Estas que le llamamos, ¿vale? Que cuando vino, pues estaba en plena adolescencia y se fue a Alemania y hoy me acaba de escribir y me dice, que bien la charla de esta noche la veré y dice, yo ya me la he leído, no te lo pierdas, ocho veces. Madre mía. Y digo, bueno, pues la entrevista te voy a pasar el link y la haces tú, ¿no? Entonces, bueno, dice que cada vez que solo lee le va ayudando, entonces me la va a tener que volver a leer y yo para ver si te aporta, porque si es verdad que era una manera de plasmarlo y de lo que yo iba haciendo al día a día y de lo que me ha ayudado y quería poner anécdotas también porque era como un ejemplo porque no es que yo aplicara esto cuando tenía 18 años, sino que es una, es una vivencia y si alguien se lo lee y puede adelantar alguno de los errores cometidos, pues sería un placer. Siempre dije que quería poner un granito de arena en este oficio, me apasiona el oficio y que creo y sé que es muy bonito, entonces le brindo a que la gente se lo pueda leer para que pueda trabajar con ilusión. Pues perfecto, bueno, pues ya te dejo que te vayas a tus compromisos familiares y personales y muchísimas gracias por haber venido, por habernos regalado estos momentos y lo vuelvo a decir, por favor, compraros el libro de Expreso para ti porque es muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por tu invitación, que vaya muy bien con los otros invitados, un grande abrazo, Núria. Muchas gracias, muchas gracias, Xavi, hasta pronto. Venga, bueno, pues vamos a pasar al segundo invitado que es Abel, a ver, a ver si estás por ahí en cuanto salga Xavi. ¿Podrás conectarte? A ver, sí, dale a ver, exacto, a ver si podemos invitar a, invitar a unirse, a ver, nos lo está poniendo difícil hoy, eh, Instagram, nos lo está poniendo difícil, a ver, yo ya te he enviado la solicitud, a ver si tú puedes conseguirlo, esta nueva versión no me gusta nada porque les cuesta muchísimo, espero que os haya gustado, bueno, aquí tenemos al siguiente invitado, Abel, muchísimas gracias. Buenas, ¿me escucháis bien? Yo sí, yo sí que sí, te escuchamos muy bien. Sí, sí, perfecto. Es que tengo una contraluz aquí, me voy a tener que mover un poquito, pero ya está. Muchísimas gracias, pues muy bien, yo muy ilusionada con tenerte aquí porque la verdad para mí es un, bueno, un premio, poder tener a una persona de tu nivel. A ver, encantado, un placer, un placer compartir con vosotros. Bueno, me gusta mucho cuando trabajas, me gusta mucho cuando trabajas, tu trayectoria y todo y en fin, te sigo mucho porque aprendo mucho. Yo es que soy una persona que me gusta aprender, entonces siempre me gusta aprender pues de los que más saben, ¿no? ¿Cómo no? Pues bueno, aquí tenemos a Abel Valverde y quiero que tú te presentes porque nadie mejor que uno mismo para presentarse porque si no, los demás siempre decimos tonterías. Venga. Yo soy malísimo presentándome. Es un libro muy interesante. Es algo que odio porque a ver, yo soy un camarero, o sea, cuando empiezo siempre, soy camarero y soy un payés de un pueblo, porque soy de un pueblo muy pequeñito de la Cataluña interior y me considero payés porque nací en un entorno familiar muy de pueblo, crecí con esa vida de pueblo y de hecho me he ido de la ciudad viviendo en un pueblo porque anhelo esa parte de tranquilidad y paz y sosiego, ¿no? Entonces, yo yo soy enamorado de mi oficio desde también como Xavi coincidimos, de hecho, tuve la suerte de trabajar con él en Canfabas juntos y crecer un poco en esa fase tan importante en la vida, ¿no? La posadolescencia, el inicio del mundo laboral, ¿no? Y bueno, pues somos enamorados, somos gente que sentimos el oficio como una parte, como una forma de vida que hemos crecido con él desde muy pequeño y que no concebimos otra forma distinta de vivir que no sea a través del oficio, ¿no? Entonces, congenar la vida, ¿no? La vida diaria con el mundo laboral es la lucha un poco que hace años emprendimos por su lado, yo por mi lado y poder transmitir a la gente también que eso es posible, ¿no? Cuando veníamos de una cultura, ¿no? Que nos tachaban que el oficio puede ser algo que tenía que ser algo pues muy duro, muy drástico, donde pues no había pie a poder disfrutar, éramos masocas, ¿no? Donde pues solamente los que trabajábamos en este oficio éramos gente loca que no nos importaba ni las horas, ni el tiempo, ni el cuándo, ni el dónde, ni librar, ni tener familia, ni vida, ni nada, ¿no? Y después hemos ido un poco pues el decir, ostia, ¿por qué tiene que ser así? ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo muy joven, mi trayectoria profesional también empieza en un bar de pueblo de mi familia, yo quería ser cocinero y me torcí, siempre digo lo mismo, pero es una realidad, no me torcí porque me cambié de bando, sino porque siempre me ha acompañado esa impetud y en mi vida pues ha sido algo que me ha ayudado a entender también lo que pasa en la cocina, ¿no? Y es algo que por suerte pues practico, ¿no? la cocina para mí es muy importante pero me fui desarrollando en el mundo mío que era la sala, el trabajo al cliente, la parte de host, ¿no? Y eso pues es mi desarrollo profesional. Tengo una gran suerte en mi vida, yo creo que he tenido mucha suerte de dar con gente que me han impactado y han tenido una influencia muy directa sobre mi persona, sobre mi ser y sobre todo sobre mi manera de entender el oficio para lo bueno y lo malo porque yo siempre digo que hay que aprender de las buenas y de las malas experiencias, todas nos aportan mucho y de las buenas he aprendido, las recuerdo y las mantengo y de las malas pues se me presentan hoy en día en modo de flashback donde pienso aquello que viví, aquello que vi, aquello que me comentaron, aquello que me dijo aquel maître tan malo que tenía pero que hoy pues me aparece, Como aquel papá que regaña a su hijo y le dice niño no hagas esto y te ves tú reflejado como hacía tu padre contigo, ¿no? Pues por esta, esto es la vivencia, ¿no? La experiencia, la vida. No soy el mismo Abel que era hace 30 años, no lo soy, yo era un tío muy visceral, radical, impulsivo, exigente, intransigente, intolerante, la madurez, la experiencia, la sapienza, la evolución, el aprender pues me ha hecho pues crecer a nivel personal y profesional y es el Abel que soy hoy, ¿no? y la vida no me deja de enseñar cosas como a todos nosotros, como a todo el ser humano, ¿no? Nos enseña cosas, pues esta pandemia me ha enseñado mucho también, Host me permitió el libro, que es lo que estamos hablando porque eso al final yo me voy por peteneras y empezamos a hablar aquí de tal, pero Host fue una manera de escupir toda mi vivencia en modo de libro para que fuera un reflejo sobre todo pensando en la gente que tenía que enamorarse de este oficio, ¿no? Que hay una carencia muy grande de gente que quiera este oficio por mil historias y yo quería, siempre hemos acusado de que no habían referentes o no hay referentes en la sala que enamoren igual que en la cocina lo han hecho y yo pensé en decir pues vamos a ser referentes, ¿por qué no? Vamos a ser el reflejo de un mundo tan importante como es el nuestro en los restaurantes, en los hoteles, en alimentos y bebidas y a ponerle cara y a explicarle Host es esto, ¿no? Es un resumen de mi vida, de cómo salí, cómo crecí, cómo me enamoré, cómo evolucioné y cómo ha cambiado mi metodología de trabajo para entender lo que era, lo que soy y lo que quiero ser a modo de que la gente pues entienda de que todo es posible, ¿no? Tanto el crecer profesionalmente, el cambiar pautas que no funcionan, el cómo generar equipos dinámicos, el cómo hacer team building con tu equipo, la psicología, yo llevo hablando de la psicología con el cliente hace ya 30 años y hoy está muy de moda lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia emocional, llámalo, claro, llámalo inteligencia emocional, llámalo como quieras, pero al final es esto, cómo conocerme a mí mismo, cómo reconocer a los demás para intentar ser mejor y vivir experiencias distintas, o sea, esto, esto ya se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues le ponemos otros nombres, pero bueno, Host es esto, es un libro muy sincero, muy directo, donde yo explico mi evolución, mis impactos, hablo mucho de mi experiencia en Canfabas, hablo de mi experiencia y mis inicios en San Celoni, que sin duda fueron pues lo que me marcaron y luego a través de aquí como mi persona he ido evolucionando y cambiando y me apoyo luego en dos partes muy importantes, tres, Xavi participa en la parte del café, la parte de bebida, pues Juan Carlos Ibáñez, que pues participa en toda la parte de experiencia del vino y luego me apoyo pues de la gestión, de la contabilidad, porque es algo muy importante y que es una carencia muy grande en los metros actuales a la hora pues de saber gestionar cuentas de explotación. Y esto fue Host. ¿Dónde me encuentro ahora? Bueno, Host está en la quinta punto de la sexta edición, lo cual ha sido un éxito impensable, ¿no? Es un libro que ha cruzado charco, ha cruzado el charco y ha viajado por toda Latinoamérica, lo cual me enorgullece y me encanta, ¿no? Porque es algo que quiero que llegue lejos, ¿no? Pero aparte, pues gracias a Host me he animado a seguir, ¿no? Y bueno, la pandemia, gracias a la pandemia, mi grado de cabreo ha sufrido un aumento considerable por varios motivos. Uno de ellos pues es la situación vivida con Sanceloni la cual pues me ha hecho reflexionar mucho y luego pues los nuevos proyectos en los que estoy ahora mismo pues involucrado más la situación propia de la pandemia hizo que de todo este enfado dijera quiero escribir, ¿no? Y como tenía tiempo, cosa que en mi vida había tenido tiempo, me senté y escupí otro libro. Muy bien. Lo cual pues bueno, está en proceso, estamos trabajando con Planeta ahora mismo ya en su producción y mi idea es que salga en este otoño. El libro se va a llamar La sala al desnudo en honor a los diez años de la muerte de Santi con su último libro, polémico libro, que fue La cocina al desnudo. Entonces, he querido rendirle un homenaje y le llamo La sala al desnudo, pero también porque hay mucho de desnudo, ¿no? Ahí me quito un poco los corsés, me quito las ataduras, hablo a pecho descubierto de sensaciones, de emociones, de sentimientos, desde lo que se vive en la sala, aquello que no se cuenta, como por ejemplo un tema tan escabroso como son las drogas y los problemas de adicción que hay dentro de nuestro trabajo por la nocturnidad y por problemas que hay, hablo de la relación con la cocina, esa relación que siempre se habla pero nunca se toca por miedo, hablo pues de las guías, de las guías gastronómicas, hablo pues de y me apoyo con profesionales de cada sector, van a hablar psicólogos, van a hablar especialistas en inteligencia emocional, van a hablar especialistas en neuromarketing, van a hablar también trabajadores que han vivido experiencias de drogas, amigos míos, o sea, toco muchos palos y va a ser un libro muy, 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 muy sincero y en el cual pues, bueno, desde la emoción de lo de Santi que se cumplen los 10 años pues como me siento repitiendo un sueño que se me repite cada día y hablo pues de él hasta un montón de cosas, entonces, en eso estoy ahora mismo. Pues muy bien, pues nada, esperando ese libro porque va a ser, si host era bueno, este puede ser la bomba ya. Pues esperando el nuevo libro y que tengas mucha suerte en los nuevos proyectos. Sí, estamos ahí a tope ahora mismo. Seguro que sí y que, bueno, que aprendamos mucho de los que más saben y gracias por compartir todo lo que sabéis, la verdad, porque esto hará que la gente que empieza o que está a medio camino en esta profesión dirán, pues si hay referentes podremos llegar, ¿no? Entonces, es bueno, es bueno tener referentes en todas las profesiones y la nuestra pues no había, la verdad es que no había, teníamos pues tú a Santi, por ejemplo, ¿no? Y cada uno pues a su a su jefe inmediato o padres, lo que sea, ¿no? Pero no había realmente alguien que dijeras pues esta persona realmente y ahora gracias a Dios ya sois unos cuantos que estáis ya delante de la sala. Yo no era para despedirme porque hay otros contratulianos que tienen que entrar y me voy ya, pero hacer un apunte de automotivación y motivación a los demás y os lo dice alguien que estaba en lo más alto y que de golpe se ha caído. Se ha caído, ha mirado desde el suelo arriba, ¿vale? Y he dicho hay que levantarse. Hay que levantarse. ¿Vale? Y lo digo de caras a tanta gente que hoy se está viendo en el suelo, ¿vale? Que todo es posible, ¿vale? Que miren para arriba y que crean en ellos mismos y que sobre todo que lo que hoy parece una montaña va a ser una llanura pronto, ¿vale? O sea, que para arriba con motivación, que salimos de esta seguro y reforzados, ¿vale? O sea, a mí me ha hecho más grande, pero no en el sentido grande, sino más grande como persona y seguramente que a todos vosotros os pasará lo mismo. No me entretengo más. Venga, no, tranquilo, que tú también tienes trabajo y te tenemos que dejar y gracias por haber... A vosotros, salud y gracias por la invitación. A vosotros, encantado. Hasta luego, adiós. Hasta luego, a ver. Bueno, ahora vamos a darle paso al siguiente invitado que también... A ver si podemos aquí. Ahora, Juan, ¿te toca a ti? A ver si esto me deja hacer las cosas como Dios manda. No, hoy por Dios. Ay, a ver. Ahora. Bueno, ahora tenemos a otro grande de la sala, Juan Moy. Yo hoy estoy rodeada de grandes. Por favor, gracias por venir, Juan. Yo le tengo que agradecer a este hombre tantas cosas. Este libro que tengo aquí detrás que si no es por él no lo publico y además por haber accedido a escribir el prólogo. Lo tenía que decir antes de que te pusieras a hablar porque es otro que habla y no calla. Y con esa sonrisa que siempre va delante por delante de él que es maravillosa. Bueno, bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, Nuria, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Yo no he escrito ningún libro y no debería estar aquí. Solamente he escrito el prólogo, ¿no? No, te parece poco. Bueno. Pero escribirás un libro pronto. Esperemos, esperemos. Escribirás y yo he oído muchas cosas por ahí y yo sé que vas a escribir un libro. Es necesario que cuentes y que expliques y que dejes por escrito todo lo que tú sabes, Juan. Todas tus experiencias las necesitamos en la sala, por favor. Estás obligado. Lo siento. Vamos a intentarlo. Aquí lo que se trata de alguna manera, yo he escuchado a Xavi Iglesias con mucho cariño, además, porque él ha tenido una profesión parecida a la mía, ¿no? Es de la trayectoria desde los siete y a los ocho donde yo decidí que quería ser camarero y que mi vida iba a ir en torno a eso. Luego con Abel, que ya Abel es una persona que aprecio muchísimo porque nos une un montón de cosas. A él como mentor, al gran Sandy Santa María y a mí como mentor también al gran Joel Robuchón, ¿no? De alguna manera han sido vidas paralelas y convivencias y experiencias y sobre todo anécdotas que son las que van haciendo al personaje, ¿no? Ese personaje que entrenamos, entrenamos la sonrisa, entrenamos la atención al cliente, entrenamos la manera de ser para que ese cliente siempre, el valor de la experiencia recibida en el servicio, esté por encima de sus expectativas, ¿no? Porque eso en definitiva es a lo que hay que ir. También han tocado, has tocado tú el tema con Xavi de cómo estás tú antes de ir al trabajo, ¿no? Cómo estás tú. Si tú no estás bien, pues es difícil hacer un buen trabajo. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que el sector debe ir encarado a tocando el tema que ha tocado también en el próximo libro que va a triunfar, cómo ha triunfado en el primero o más, porque va a ser más polémico. La situación es muy sencilla. La inteligencia emocional a nuestro sector ha llegado por una necesidad que la teníamos, que habíamos descubierto mínimamente unos cuantos y que realmente la estamos aplicando ya directamente en la formación en todos los ámbitos, ¿no? Porque es tan importante el tener un equipo entrenado, rodado y que esté emocionalmente bien porque los resultados cuando las emociones en una sala, en un restaurante, en líneas generales son buenas, los resultados se disparan y es increíble. Bueno, pues dicho esto, yo me pongo en tus manos. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, pues todo esto que está diciendo Juan, que sepáis que es verdad porque él dirige 34 estrellas, 34 restaurantes con varias estrellas Michelin cada una, o sea, las estrellas ya estamos estrellados, ya no sé cuántas estrellas tienes, bueno, tiene tu grupo, ¿no? pero la verdad es que todo lo que habla está, lo tiene pues certificado, o sea, lo podrías certificar como una ISO perfectamente porque entre tantas, claro, tiene restaurantes en todas partes del mundo, es decir, tú mezclas diferentes, no me sale la palabra, diferentes personas de diferentes países, diferentes, no me sale la palabra, costumbres, diferentes maneras de ser, diferentes carácteres, de cada persona que va a trabajar conmigo y yo tengo que, cuando hay un país nuevo, ¿no? Que ahora estamos habiendo países nuevos como el Rabat, ¿no? Que vamos a hacer una apertura muy pronto, yo tengo que mirar la cultura, cómo es, cómo son, cómo se mueven, cómo, cómo tienen, cómo puedes hablarles, ¿no? Porque en China, por ejemplo, y en Taiwán, en la zona, sobre todo en Asia, ¿no? Cuando, ¿sabéis que Escofier fue el que primero le escribió algo sobre la cocina, ¿no? Y Escofier se fijó en la jerarquía militar, por lo tanto, eso fue cuando realmente estaba el jefe de cocina, el sous-chef, cada uno, el segundo jefe, los jefes de partida, los entremetier, todo, todo, y luego la sala, el metre, el segundo metre, los jefes de rango, los jefes de servicio, los camareros, bueno, pues todo esto, todo esto, ahora mismo, ya nos hemos dado cuenta que no se puede ir con una estrategia militar, y ha ido, ha ido con los pocos años, pues ya flexibilizándose a una democracia donde la inteligencia emocional es un pilar excepcional para poder hacer que la gente sea feliz haciendo ese trabajo y que además le aporte algo más que un sueldo, ¿no? Es decir, que no están por el sueldo, sino por el propósito, ¿y el propósito cuál es? El propósito es de mejorar como ser humano líneas generales, ¿no? Porque, en definitiva, nos pasamos tantas horas trabajando, incluso más que en casa, por lo tanto, tiene que ser un propósito que te llene, que te llene como persona, como profesional, que veas que esa mejora es constante, ¿eh? Sí, sí. Y ese análisis, de alguna manera, mi perspectiva a nivel internacional de cómo son los clientes, ¿no? Porque de los clientes no hablamos mucho. Sí, no, la verdad es que sí, que no hablamos mucho de los clientes. No hablamos mucho. Habría que hacer varios libros de clientes. Sí, y sobre todo, los clientes son los que te dan las herramientas, ¿no? Porque, de alguna manera, no es igual tratar con alguien en España o en Francia o en Italia que somos mediterráneos, somos caracteres que, de alguna manera, te lo dicen todo, que con anglosajones o incluso asiáticos que están con la cultura anglosajona, ¿no? Porque, de alguna manera, tú estás en algún cliente, sí, está todo correcto, sí, sí, todo correcto, cuando llega a casa te escribe tres folios enteros, ¿no? Aquí en España hay algo que no funciona, el cliente te hace una señal, te lo dice, le compensas con un postre, con otro plato enseguida hecho y es mucho más fácil, ¿no? Para mí, el gran reto ha sido poder entender a esos clientes, a esos equipos, de poder tener una perspectiva global, ¿no? de poder estar un poco preparado para lo que me pudiera haber venido. En esos años, ha sido más de 16 años al lado de Joel y sigo, ¿no? Pero la exigencia era muy fuerte, ¿no? La exigencia era cada día a intentar superar el anterior, cada día. y sobre todo no tener miedo al error. Yo es una frase que quiero remarcar. No tener miedo al error es algo maravilloso porque yo digo error, no quiero decir fracaso, ¿no? Porque yo pienso que los fracasos están muy infravalorados en la cultura hispánica, ¿no? Los fracasos son unos logros enormes que son los que realmente nos ayudan a crecer. Y sobre los éxitos, pues mira, los éxitos cuando ya ha pasado estás contento cinco minutos pero tampoco te aportan mucho más, ¿no? Yo pienso que dirigir desde la humildad y tener la constancia de cada día intentar mejorarse tanto a nivel personal como a nivel profesional será el secreto de esta profesión en el futuro que cambiemos y que organicemos unas salas que no tengamos digamos como lo que quiero decir que hemos tenido a lo largo de esta profesión una muy mala vida. Esto es la realidad. Esto es lo que la gente no dice nunca. Ya es hora de que se nos valore, de que se nos tome en cuenta y de que realmente hagamos las horas que toca y que se paguen. Yo quiero poner una lanza, quiero romper una lanza por esta profesión pero para que realmente que en algún momento determinado llegue a ese cliente que quiera tener un camarero que realmente la atienda bien y que esté a gusto pero que valore el trabajo de camarero. Y esto, esto, esto es lo que no hemos llegado a poder todavía transmitir. ¿No? En otros, en otras culturas como la asiática, yo por ejemplo en un país como Taiwán tengo gente que termina el instituto y antes de ir a la universidad muchos de ellos las familias les obligan a estar sirviendo de camareros porque les da un bagaje profesional para su vida. ¿Qué es lo que no habrá aprendido un camarero que tenga unos años de profesión? Cuando ve cualquier situación está muy por encima de la media del público. Muy por encima. ¿Por qué? Porque has estado sirviendo y has visto diferentes ocasiones en las que el cliente ese juego de egos de yo soy el cliente soy el que paga y tú eres un camarero ¿no? Eso suele ser la palabra. Bueno, pues yo soy camarero y a mucha honra. Lo sigo diciendo y afirmando pero lo que tenemos que hacer de alguna manera es intentar dar importancia a ese trabajo. Para mí es muy muy importante que poco a poco reivindiquemos ese servicio y sobre todo nos viene muy bien la robótica. la robótica nos viene muy bien mucha gente lo ve como una amenaza yo no yo lo veo como una oportunidad porque si habéis visto en las ferias que están los robots sirviendo es lo más frío del mundo es lo más triste del mundo por lo tanto yo animo a todas las personas que atendamos al público ya no digo camareros o cocineros porque yo pienso en que la profesión somos somos que atendemos a personas y que intentamos hacerlos felices sin duda va a cambiar a que tengamos la importancia que realmente nos merecemos y que nuestra vida cambie eso es un deseo de futuro y es un deseo muy muy íntimo muy muy de corazón porque sin el amor que somos nada pues el amor empieza por el amor propio y a partir de ahí podremos ir funcionando es decir cuantos camareros están disgustados en su puesto de trabajo bueno pues dedícate a otra cosa y haz y se feliz no estés aquí por por un sueldo no estate aquí porque realmente tengas un propósito de vida y que sepas que esto te va a dar de comer y que vas a poder tener una familia ¿no? porque esto es la realidad y que pueden subir y que pueden mejorar y que pueden emprender y que pueden hacer un montón de cosas ¿no? muchas muchas entonces como verás no he hablado de la crisis no he hablado de la pandemia no he hablado de nada nada tan solo que no un deseo y y muchas ganas de que de que vendas muchos libros yo quiero solamente recomendar el libro de de mi amiga Nuria por dos detalles yo cuando me mandó el borrador me di cuenta que era un manual ¿no? era un manual un manual un manual muy interesante yo lo recomendaría a cualquier persona que quisiera emprender en tener un restaurante como antes de gastarse nada en buscar un local tendría que comprar el libro de Nuria porque te lo dice de la A a la Z intensificando en cada uno de los temas los temas de decoración los tocas perfectamente los de organización y me ha encantado entonces lo que quiero es eh darte la enhorabuena por ese gran libro y darte las gracias también por haber pensado en mí para que humildemente te lo pudiera te lo pudiera escribir yo es que te descubrí hace dos años en una charla que diste en Valencia en un curso que se hizo por Instagram eran los primeros streamings que había y cuando te oí hablar pensé madre mía si esta persona habla como yo dice lo mismo que digo yo pensamos igual y digo que maravilla entonces es cuando empecé a investigar quien eras y donde eras y bueno somos los dos de Alicante entonces claro eso parece mentira pero las cosas incluso a través de las de internet el ser de un mismo sitio no sé por qué supongo que somos no sé somos tan diferentes y tan iguales al mismo tiempo todos eh porque los del norte enseguida ves que son del norte ¿no? es muy curioso la verdad y yo ya te digo yo quisiera no hablar de la pandemia porque no queremos hablar pero sí quiero recalcar una cosa yo creo que el cliente se va a dar cuenta del valor que tenía el camarero ahora cuando vuelva porque ¿a quién ha estado explicándole todas sus penas y sus angustias que no podía hacerlo porque esto es lo que se hace cuando se va al bar a tomar un café Manolo ven que mira lo que me pasa habrán encontrado a faltar a todos los camareros a los que se confiesan diariamente todos o se confiesan o le explican que son unos desgracios lo que sea lo bueno lo malo incluso muchas veces incluso han llegado a compartir números de lotería o sea es decir tienen una siempre han tenido una relación con el camarero muy grande yo me acuerdo de mi padre después de estar todo el día trabajando se iba al bar porque si no podía ir al bar le faltaba algo es que tengo que ir a ver a mis amigos al bar y allí pues bueno allí le escuchaban todos sus problemas que tenía y venía nuevo entonces cuando venía a casa mi marido le pasa igual y supongo que a todo el mundo le pasa igual así que esperemos que cuando abran los bares y restaurantes la inteligencia emocional que repartimos los que trabajamos con ellos para ellos lo hayan encontrado a faltar yo creo que que les es más barato un café en el bar que pagar un psicólogo y luego el efecto es el mismo o casi el mismo en caso de mi madre pero yo creo que sí bueno muchísimas gracias Juan te quiero entretener más que también tienes trabajo y esperemos encontrarnos por Instagram o por donde sea y a ver en cuanto se pueda bajar y podamos vernos la verdad es que estoy deseando con mucho gusto yo llevo dos años sin ver a la familia o sea que hay que hay que rezar bueno un saludo a todos he visto a gente conocida he visto a Tote he visto a Encarna he visto a mucha gente que la quiero saludar muchos amigos que han venido aquí a escuchar pues muchísimas gracias y vamos a seguir a ver no sé la hora que tenemos bueno nos queda todavía un cuarto de hora y ahora quiero invitar bueno hemos hecho un menú un poco raro pero necesitamos comer así que tenemos aquí un 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 cocinero excelente que nos va a explicar cómo se hacen las croquetas a ver si te encuentro aquí espero haberlo hecho bien y si no pues nada no pasa nada a ver pues tenemos aquí a Chema Chema Soler que nos va a hablar de su libro de las croquetas que tenemos un hambre ya hasta ahora después de tanto hablar bienvenido no nos conocíamos encantada de tenerte aquí muchísimas gracias por aceptar y en fin aquí tenéis a Chema Soler que ha escrito un libro que se llama croquetas gourmet y todos queremos saber cómo se hacen las croquetas o sea a ver para mí es la tercera etapa más importante lo siento pero la tercera yo creo que es la tercera pero es se piden siempre es es una etapa que se pide siempre junto con el jamón y la tortilla yo creo que es es básico o croquetas solas a veces incluso a ver explícanos tu experiencia en primer lugar hola a todos gracias Nuria por invitarme es un placer ahora tratándose de por primera vez que puedo decir que tengo un libro y soy y soy el escritor de un libro y ahora llega a la feria del libro y no puedo filmar ni un libro entonces bueno al menos podemos hacer estas cosas entonces hago aquí las croquetas en teoría es el aperitivo nos hemos dejado un poco para el final pero sí bueno pero al final la croqueta es como tú como tú has dicho es lo que tiene que es que la croqueta gusta a todo el mundo la croqueta es una etapa emblema de nuestra cultura a pesar de que realmente no nos corresponde no es nuestro viene de Francia pero bueno nosotros la cogimos y realmente fuimos nosotros los que la hicimos nuestra y la que realmente potenciamos este producto en Francia no para nada el fin de esta elaboración fue lo que debemos decir nosotros entonces yo llevo ya 10 años justo ahora va a ser 10 años desde que abrí la gastro yo siempre he trabajado en restaurantes gastronómicos entonces tras mi trayectoria de estar en estos restaurantes llega un momento ¿no? de decidir de lanzarte y decidir pues ser empresario y contar tu tu historia ¿no? entonces bueno si me tengo que presentar yo me presentaría sino que hoy soy cocinero pero soy cocinero y aprendiz de empresario porque no tengo otro remedio que ser aprendido a ser empresario porque he llegado a tener ya varias empresas pero después de 10 años me sigo considerando un aprendiz cocinero creo que ya puedo decir que lo soy pero empresario han pasado 10 años y aún me cuesta bueno entonces hace 10 años cuando decidí abrir la entonces se llamaba la gastro pero que tenía de Chema ¿se oye un poco mal? ¿puedes? a ver ¿me escuchas mejor ahora? ahora sí mejor vale creo que es porque tenía el móvil apoyado y se apoyará por el altavoz bueno entonces lo que buscaba entonces un poco ya cansado de los restaurantes gastronómicos de esa línea muy estricta ¿no? muy rígida muy protocolaria ay que te has quedado pulgado esa calidad esa técnica ¿vale? ¿me escuchas? sí ¿bien? ¿se te va un poco? ¿te quedas un poco parado? a ver ahora mejor parece que no lo muevas mucho a ver si así lo estoy sujetando al teléfono pulso bueno bueno pues como te comentaba haz lo que puedas sí yo creo que mi router no funciona muy bien o bueno lo que tengo contratado de internet porque a veces me fallan las reuniones entonces como te iba comentando llegó el momento de decidir abrir mi negocio y decidí hacer algo por lo que a mí realmente más me apasiona que es el mundo de las tapas son las tapas las pequeñas raciones y y bueno y al final algo informal ¿no? informal pero de calidad y como quería hacer algo diferente y original que no existiera y a día de hoy y a día de antes pues realmente todo estaba inventado pues al final decidí optar como la tapa estrella que sea la croqueta porque fueron muchos motivos porque fueron muchos motivos los que decidí eso pero entre tantos es porque bueno me salían bien tú los haces ves que a todo el mundo le encantan las croquetas y entonces las croquetas pues tampoco todo el mundo tenía croquetas pero tampoco poca gente podía presumir de tener buenas croquetas entonces yo poco fan lo debo admitir de las croquetas decidí hacerlo pero por ese motivo porque todo el mundo tenía croquetas era un plato estrella que siempre se vende en un restaurante pero nadie se las curraba nadie nadie hacía unas croquetas chulas creativas croquetas jamón bacalao pollo no sé poco más es cuando decidí coger yo la croqueta fue la gastrocroquetería un restaurante de croquetas gourmet y la verdad que funcionó muy bien puedo decir que fue el primer restaurante el restaurante pionero en el mundo en hacer croquetas gourmet y pasaron los años y fue bien me mudé a los dos años en un local más grande seguí yendo muy bien hace unos años pues también abrí mi segundo local la gastro va a ir a más oler por también porque decir bueno hago croquetas pero hago hago más cosas creo que croquetas y y y por poner un nombre y apellido detrás de eso y hace poco hace año y medio soy de Valencia entonces abrí un restaurante en Gandía en plan pues vuelvo un poco a la tierra a día de hoy los restaurantes de Madrid la gastro y la gastro salvaje pues los he tenido que cerrar por los motivos que ya sabemos pero bueno sigo ilusionado con espero retomar proyectos me he quedado con el de Gandía que se llama Street Food va a ir a más oler pero la alegría de este año ha sido que después de 10 años pues al final decidí bueno decidí hace un par hemos tardado un poco en hacer el libro de recopilar las mejores 80 recetas de croquetas son 65 saladas y 15 dulces y bueno y escribo un libro que para mí es un gran paso para mí es como mi primer hijo creo que para un cocinero es como para mí como un hijo es una gran meta que puede si hace mucha ilusión muchísima puede conseguir y en el libro reflejo un poco mi estilo de cocina sobre las croquetas y en tapas en general porque quien lo pueda tener observará que es que no es un recetario de croquetas al uso porque mira que ya es difícil hacer 80 croquetas diferentes pero es que son croquetas diferentes van con guarnición a veces es la parte principal del plato otras veces puede ser la guarnición otras veces el acompañamiento por ejemplo hay unas croquetas de fundi croquetas de pollo que se mojan con una fundi de queso curry una brocheta que es una brocheta de croquetas como de asado de pincho moruno hay muchas en plan juego en plan pulpo la gallega y el emplatado muy importante también emplatando de forma que cada croqueta no es una croqueta tirando un plato es un plato y ves los emplatajes que son emplatajes de platos en general es un poco la línea del libro pues muy interesante yo quisiera antes de que porque estamos a punto de cumplir la hora y Instagram nos cortará y antes de que se corte quisiera que nos dijeras cómo debemos hacer una croqueta para que no nos explote dentro del aceite esto es una pregunta de ama de casa pero yo creo que a todo el mundo le pasa esto en casa es que hacer croquetas es muy sencillo pero no es muy sencillo es muy laborioso y aparte que cuando me dicen dime un truco es que no hay un truco hay muchos trucos pues en el libro hay una hoja un apartado nos compraremos el libro para saber y que está está dedicado solo para trucos porque para hacer una buena croqueta no hay que hacer un truco hay que hacerlos todos y este en concreto es al final claro tienes que hacer una masa que no quede muy líquida y también dejarla enfriar otra cosa que la gente no hace lo mejor es que repose la masa de un día para otro que esté muy frío la fridora esté también muy caliente entonces ese contraste de frío y calor hace que haga una costra muy rápido y esa costra es la protectora la que hace que impide que los jugos se salgan también yo por ejemplo hay una croqueta que es líquida pero para que sea líquida pues hago dos empanados que también pueden ser muchos motivos por el que se habla pero mayoritariamente pueden ser eso pueden ser eso sí sí luego aquí nos preguntan qué especie qué especie le gusta poner en las croquetas no sé a qué se refiere supongo que a una especie a las croquetas básicas supongo que se podrán poner todas las especias o casi todas dependiendo del gusto y de los ingredientes ahí está es un poco la elaboración porque en todo el libro de 80 croquetas por ejemplo la nuez moscada que la pone todo el mundo yo no la pongo no tengo ni una receta donde ponga nuez moscada pero por qué porque no me apasiona el sabor en la nuez moscada en una croqueta a quien le guste pues que la ponga nada más pero por ejemplo yo me fijo mucho en sus componentes claro si hago una croqueta de pollo curry pues claro pues busco hago incluso las hago caldo de pollo caldo de pollo curry pollo todos los ingredientes una croqueta mexicana pues intento pensar si harían en México una croqueta ¿qué le pondrían? pues claro le pondrían chiles ¿qué le pondrían? queso cheddar bueno pues nada Chema gracias por venir seguro que estará será muy interesante el libro hay que comprarse el libro para saber hacer croquetas como Dios manda y más de 80 pues le podremos sacar mucho jugo al libro muchísimas gracias y te despido y yo decir a los que estáis aquí que si queréis volver en dos minutos porque Instagram nos va a cerrar la sesión pero yo volveré a conectarme ¿de acuerdo? para seguir hablando con más gente y yo os explicaré también pues contaros unos cuantos libros que me parecen muy interesantes y os explicaré de qué van y quién nos ha escrito y todas esas cosas el que quiera volver ya lo sabe ¿de acuerdo? pues venga yo voy a salir porque si no me lo va a quitar venga muchísimas gracias gracias por venir bueno y a vosotros y al resto pues si tú quieres venir también todos estáis invitados venga a la segunda parte de la fiesta a ver a ver chau chau chau